Señor Luis Campos, jurá y por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente del municipio de Juan Bautista Alberdi, para el cual fue electo. Para mí es una alegría y un honor como tucumano, como militante, pero fundamentalmente como peronista, poder ponerlo en función el flamante intendente de Juan Bautista Alberdi, me refiero a mi amigo y compañero Luis Campos. Luis nos vino acompañando estos ocho años en la provincia de Tucumán, nos vino colaborando desde un área muy importante dentro del Ministerio de Gobierno de la provincia, así que también le queremos decir muchas gracias a Luis Campos porque ha sido uno de los funcionarios más cercanos de nuestro equipo y que ha venido trabajando todos los días en favor de cada uno de los tucumanos vivan donde vivan. Y hoy la voluntad popular de los que viven en Alberdi lo pusieron a conducir los destinos del municipio. Así que felicitaciones Luis, felicitaciones a todo ese gran equipo que hoy ha jurado para acompañarte en el Poder Ejecutivo Municipal. Acompañando al Gobernador Osvaldo Jaldo a la asunción de Luis Pato Campos, es una gestión que deja a Sandra con la vara muy alta, pero como he dicho en algunas otras oportunidades, yo sueño con un Tucumán que podamos mejorar la gestión que se hizo anteriormente. Así que Sandra es una amiga, pero desearle al Pato Campos que tengan muchísimo éxito y a los alberdianos que confíen en la gestión porque lo acaba de decir ya el Gobernador Osvaldo Jaldo, el gobierno de la provincia va a estar a la par de este gobierno municipal para lograr lo mejor para los alberdianos. Acompañándolo al Gobernador, no hay duda de que él ya nos dijo que hay que acompañar a los intendentes, los delegados comunales y al mismo tiempo acá en esta ceremonia despidiéndose de una compañera que tuvo los ocho años al frente de este municipio, donde lo dejó en pleno funcionamiento para que el compañero Luis Campos siga trabajando y decirle que el gobierno de la provincia, este ministerio y este compañero vamos a estar a la par de él para seguir trabajando por los vecinos de acá de Alberdi. La vara muy alta por una brillante gestión de Sandra, una de las intendentes con mayor ejecución de obras, es lo que hizo Sandra y estoy convencido que con este flamante Gobernador, con nuestro querido Contador Público Nacional Osvaldo Jaldo y con quien es designado como Ministro del Interior, Darío Montero, que conoce el interior, viene de ser intendente y tiene facultad como para decir qué es lo que le corresponde a cada intendente, sabe de la necesidad de cada uno de nosotros. Somos los que ponemos la cara, muchas veces el oído, para escuchar al pueblo en reclamo, en traer proyectos, en saber escuchar.